Bueno, pues ya estamos liados con los cambios en nuestra tienda para meter, para hacer hueco, para meter el pienso, el pienso goby. Yo veo caminar, y me gusta tu estilo alante, tú me haces, haces, haces que llorar, yo me ruego por volverte a bailar, así que báilame, 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 hey, nunca he visto a quien como tú lo puedas hacer, Dice, muévete, muévete, muévete para mí, y cuando toques yo te obligaré a seguir, les dije Dios al verte caminar, toma mi mano, baby, vente sin pensar, yeah, sé como no.